Hola queridos profesores, en este video tutorial vamos a ver cómo calificar un foro. Estamos dentro de nuestro curso y vamos a hacer la calificación del foro. Recuerden siempre tener activada la edición. ¿Dónde encontramos la edición? En la parte superior derecha en el botón activar edición. Le damos clic para activarla. Nos dirigimos a nuestro módulo o unidad temática donde están nuestras actividades de evaluación y vamos a calificar el foro. Ingresamos al foro. Vemos la pregunta. Y vemos la fecha límite. Nos dice la fecha límite para publicar en este foro es el martes 27 de julio a las 17.55. Ya tenemos una respuesta de un estudiante. Entonces el estudiante, según la pregunta del profesor, venimos a verificar la respuesta. Entonces ya tenemos la respuesta del estudiante. Según nuestros criterios de evaluación, vamos a calificarla. ¿Dónde la calificamos? Necesitamos calificación máxima en el botón calificar. Le damos clic en calificar y miren, nos despliega la valoración o la puntuación que nosotros le hemos asignado. En este caso es de 0 a 100. Dependiendo de la respuesta del estudiante, pues le asignamos el valor a esta respuesta. Yo voy a ponerle 100. Mírenlo aquí. Y ya no lo toma como calificado. Calificación máxima, 100 puntos. ¿Listo? Si nosotros necesitamos hacerle una aclaración, una anotación al estudiante, nos dirigimos a la respuesta del estudiante, donde acabamos de calificar, y le damos responder. Le doy clic en responder. Le doy clic en responder, nos muestra una caja de texto y le ponemos una retroalimentación o una anotación a esa respuesta. Y le doy clic en el botón enviar al foro. Para que nos quede debajo de la respuesta, mírenlo aquí, el estudiante. Y eso ha sido como culminamos al videotutorial de cómo calificar en un foro en la plataforma Módulo de Univida.